¡Suscríbete al canal! Un vino de Córdoba a España, debe ser rico, es rico, tiene un gustito así como te diría, pero es rico, ¿eh? Bueno, lo voy a probar esta noche, Adolfo. Bueno, es una primicia, en exclusiva, en vivo y en directo. Gracias, Adolfo, ¿eh? ¿Cómo no? Ahí está, el vino es original, ¿no? Obviamente es un vino original. Bueno, estos dos te los dejo para que se los entregues casi al final del programa, al que no puedo hacer síntesis. Ajá, dígalo en seis minutos, ¿cómo hablar poco y decir mucho, eh? Ahí está, si le quieren ir echando una leidita a todos, ¿eh? Lo vamos pasando. Vos después decidís a quién. A quién se lo damos, ahí está, lo tengo acá y después veo. Bueno, y este es para otro que no ha parado de hablar en toda la noche, yo ya me imagino quién puede ser, pero... ¿Quieres hacer el favor de callarte? Por favor, ¿eh? Se llama. Muy bien, muy lindas libras, muy buenos títulos. Eso lo entregamos. No, 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 no Gracias.